Desbloquear el bootloader es el primer paso inicial basico para poder tener el control total de tu telefono android y poder instalar otras versiones de android, tener permisos root, incluso con un poco de esfuerzo por tu parte puedes instalar otros sistemas operativos como windows, linux o windows y linux a la vez con doble arranque en el mismo telefono. Vamos a ver como desbloquear el bootloader de este xiaomi mi 13, todos los pasos los voy a hacer usando un pc con windows y tambien usare como si fuera un pc un telefono con windows 11 instalado y asi vemos el potencial de este tipo de instalaciones windows en un telefono algo viejo ya es un oneplus 6 del año 2018. Importante recordar que al desbloquear el bootloader perderas las fotos, videos y aplicaciones que hayas instalado. Que requisitos debemos cumplir en el telefono que vamos a desbloquear el bootloader? Para empezar el telefono debe tener iniciada la sesion en una cuenta mi, si no tienes una cuenta mi te registras aportando un correo electronico y un numero de telefono para recibir el sms de confirmacion segundo paso importante en ajustes vamos a version de miui y pulsamos 7 veces para habilitar las opciones de desarrollo yo ya las tengo activadas en este telefono y estan aqui en ajustes adicionales. Dentro de las opciones de desarrollo habilitamos el desbloqueo oem y en estado mi unlock entramos y pulso en añadir cuenta mi y dispositivo este paso es importante hacerlo con los datos de internet de la tarjeta sim asociada a nuestra cuenta mi, aunque si tienes otra tarjeta sim que no este asociada a la cuenta mi puede que tambien te funcione. Lo importante es no hacerlo con internet a traves de la red wifi, añadimos cuenta y dispositivo y ya esta añadida con exito. Para desbloquear el bootloader necesitamos un programa de ordenador que se llama mi unlock hace años se llamaba mi flash unlock para el caso es lo mismo lo vamos a descargar desde la web de xiaomi que dejare enlaces en la descripcion de todo lo que estamos viendo en este video, es un archivo .zip asi que tenemos que descomprimirlo, dentro tenemos un instalador de driver para que nuestro pc reconozca el telefono xiaomi que esta conectado por un puerto usb, pero no hace falta instalarlo desde aqui, vamos a abrir este otro archivo que es mi flash unlock y puede que te salte una notificacion de que existe una nueva version, la descargamos y hacemos lo mismo, descomprimimos y abrimos el archivo mi flash unlock punto exe, voy a seguir el proceso grabando el monitor, bueno pues iniciamos sesion en nuestra cuenta mi y puede que te envien un sms de verificacion al numero de telefono que hayas registrado en la cuenta mi, simplemente pones los numeros que te llegaron al sms y listo. reiniciamos nuestro xiaomi en modo fast boot, simplemente le damos en reiniciar y mantenemos pulsado el boton volumen menos hasta que aparezca la palabra fast boot, conecto al pc del telefono y vemos que lo reconoce al momento, en el caso que no lo reconozca pulsamos en la rueda dentada y aqui en la opcion de medio instalamos el driver de xiaomi que solucionaria el problema en el caso que no lo reconozca nuestro pc, tendras que desconectar y volver a conectar el telefono para que comience la instalacion del controlador, ahora simplemente pulsamos el boton unlock y nos advierte lo que hayamos almacenado en el telefono fotos, videos, aplicaciones, etc. aqui te saldra que esperes 168 horas en mi caso ha salido algo menos pero son eso una semana 7 dias de espera asi que no nos queda otra que esperar ese tiempo. ya ha pasado una semana no hace falta que el telefono este en modo fast boot todo el tiempo, se puede salir del modo fast boot pulsando 5 segundos sobre el boton power, en esta ocasion voy a intentar desbloquearlo usando este telefono pc que tiene instalado windows 11 oficial de microsoft pero en la version para procesadores ARM y con controladores optimizados para este oneplus 6, bueno pues aqui tengo la carpeta de mi flash unlock que al igual que antes abro el programa y me pedira que inicie sesion en mi cuenta. el inconveniente que te vas a encontrar es que el controlador que deberia detectar el telefono en modo fast boot no funciona parece que funciona pero no funciona que hacemos en este caso y en otros casos porque esta explicacion te puede servir si tienes un ordenador normal. bueno pues vas al administrador de dispositivos y vemos que detecta varios dispositivos con signo de exclamacion esto es normal porque no hay drivers para este tipo de hardware del telefono pero hay uno en concreto un dispositivo con signo de exclamacion llamado android ese es el xiaomi en modo fast boot bien pues actualizamos el controlador pulsamos en examinar mi pc en busca de controladores y aqui en esta lista voy a buscar un dispositivo que tenga que ver con lo que quiero instalar voy a dispositivos de bus serie universal usb selecciono dispositivo win usb y aqui a la derecha dispositivo adb fijaos que solo con seleccionarlo ya me reconoce mi flash unlock el telefono ya solo quedaria dar en el boton unlock y listo ya tenemos el telefono con el bootloader desbloqueado listo para hacer la configuracion basica del primer inicio en xiaomi al momento de iniciar tendremos este candado abierto que significa que esta el bootloader desbloqueado me despido hasta el proximo video